El mejor baloncesto del mundo regresa este 2024 con su nueva temporada. En este video repasaremos el calendario y los derechos de transmisión de la NBA temporada 2024-2025. La nueva temporada de la National Basketball Association inicia con la pretemporada en octubre de 2024. El 22 de octubre se inicia la temporada regular 2024-2025. Se celebra el NBA Mexico City Game 2024 el 2 de noviembre entre Miami Heat y Washington Wizards. Del 12 de noviembre al 3 de diciembre se jugará la fase de grupos de la NBA Cup anteriormente conocida como In-Season Tournament. Los cuartos de final se celebrarán el 10 y 11 de diciembre. Las semifinales el 14 y la gran final el 17. La semana de la rivalidad se realizará del 21 al 25 de enero. La All Star Weekend se celebrará en San Francisco del 14 al 16 de febrero. Termina la temporada regular el 13 de abril. Los play-in se jugarán del 15 al 18 de abril. Los play-offs empiezan el 19 de abril. Las semifinales de conferencia comienzan el 5 y 6 de mayo. Y las finales de la NBA inician el 5 de junio. Antes de pasar a la transmisión por TV y streaming, recordemos que puedes seguir el basquetbol de la NBA por su canal y servicio de streaming. Toda la temporada o tu equipo favorito lo puedes seguir por los paquetes de suscripción del streaming NBA Pass. También, algunos partidos de la temporada serán transmitidos por NBA TV, canal 24-7 de la National Basketball Association. Ahora, para la temporada 2024-2025, la NBA cerró un nuevo acuerdo de transmisión en Estados Unidos separado en tres paquetes. El nuevo contrato queda de la siguiente manera. Walt Disney adquirió 80 partidos de temporada regular por 2.6 billones de dólares al año. Transmitirán en Estados Unidos por ABC, ESPN, ESPN Plus y Disney Plus juegos de temporada regular los miércoles, viernes, sábados y domingos. Junto a los partidos de Navidad y el último día de temporada regular en exclusiva. NBC pagará 2.5 billones de dólares anualmente por 100 partidos de temporada regular, transmitiendo en NBC y Peacock los lunes, martes y domingo. Por su lado, Amazon Prime Video adquirió 66 partidos de temporada regular por 1.8 billones de dólares. Transmitirán en su plataforma juegos los jueves, viernes y sábados. Los playoffs se dividen de la siguiente manera en Estados Unidos. Amazon con los partidos de play-in, unos juegos de ronda 1 y 2 y finales de conferencia. NBC con 28 juegos de la ronda 1 y 2, algunos de las finales de conferencia. Y Disney se queda con 18 juegos de la ronda 1 y 2, algunos de finales de conferencia y en exclusiva las finales. El In-Season Tournament en exclusiva con Amazon Prime Video junto a la Summer League. El All-Star Game por NBC y Disney e ESPN con el Draft y Summer League. Por su parte, en Latinoamérica la NBA se podrá ver por ESPN y Disney+. En República Dominicana, algunos partidos disponibles por CDN Deportes. En México, Amazon Prime Video consiguió cerca de 88 partidos de temporada regular, incluidos algunos de play-offs. También, 2DN y VIX transmitirán algunos partidos de temporada regular y play-offs. En Brasil, con partidos con YouTube y Amazon Prime Video. Por su parte, en Andorra y España por Movistar+. ¿Qué esperan de la temporada 2024-2025 de la NBA? Ven a su equipo campeón esta nueva temporada. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. ¡Gracias por ver el video!